Este especial es para trabajar esta zona de abajo donde la piel se cuelga, voy a mejorar esta zona. Primero coloque la mano verticalmente desde la nariz, con la otra mano utilice los cuatro dedos, cubriendo la mejilla, aplique una presión uniforme y baje lentamente hasta la mandíbula. Por favor repite esto tres veces. No fuerces la punta de los dedos. La presión tiene que ser uniforme a través de los dedos. Recuerda repetir tres veces esto. Por favor hazlo bien. A continuación terminamos el movimiento siguiendo la línea de la linfa, bajando lentamente pasando por el cuello, disminuya la velocidad al terminar en la clavícula. Ahora seguimos con el otro lado de la cara, primero coloque la mano verticalmente desde la nariz, con la otra mano utilice los cuatro dedos, cubriendo la mejilla, aplique una presión uniforme y baje lentamente hasta la barbilla. Por favor haz esto tres veces. A continuación terminamos bajando por la línea de la linfa hasta la clavícula. El siguiente ejercicio, haz un puño con ambas manos, une los pulgares debajo del mentón, en el centro de la barbilla. Separa los puños y desplaza en dirección hacia la oreja. Y termina con la línea de la linfa, pasando por el cuello y terminando en la clavícula, repite tres veces. Lentamente aplique presión con el pulgar y el dedo índice intercalando la barbilla. Presione suave en dirección a las orejas. Te acostumbrarás estos movimientos. Termina siguiendo la línea de la linfa, repite tres veces. 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 El siguiente ejercicio, cubre las mejillas con tus dedos, desplázate hacia el interior, cuando llegues hacia las orejas, levanta el dedo meñique y baja siguiendo la línea de la linfa, para limpiarla. Repite tres veces, la presión es uniforme, desplaza lentamente y termina siguiendo la línea de la linfa. Presionando lentamente, repita el movimiento, fíjate como lo hace la modelo.